Buenos días, bueno hoy vamos a preparar una pechuguita, una pechuguita a la plancha, la vamos a acompañar de la ensalada roja y papita a la francesa Ya la tengo, dos cucharadas de azúcar morena que ya se dieron de cuenta ustedes, dos cucharadas de sal Vamos a escurrirla bien escurridita, vamos, vamos a colocarla acá, 7 a unos 180 grados también Con una toallita de estas de cocina, vamos a tratar de secarlas más rápido, vamos a aplicar un poquito de maicena Vamos a aplicarles, antes cuando comenzamos le aplicamos las dos cucharadas de azúcar morena, dos cucharadas de sal Vamos a aplicarles maicenita y vamos a pasarlas por el aceite caliente un minuto, un minuto Vamos a hacer una precocida un minuto y después las vamos a llevar al congelador Las acomodamos con la palita y le hacemos una precocida de un minuto, minuto y medio para después llevarlas al congelador Entonces las llevamos al congelador y si se necesitan, dos horas más o menos en el congelador, dos, tres horas en el congelador Pero si no, las pudieron guardar Aquí está la francesa y ya está lista, entonces vamos a poner Ya tenemos nuestra ensalada Ensalada roja, le encimamos un puñito de cilantro y un puñito de perejil Ahorita le adicionamos mayonesa, salsa de queso y la servimos para ver la presentación Y vamos a adelantar la cebolla De aceite de oliva Vamos a hacer una salsita con salsa de piña, crema de leche y cebollita, ánimo y un poquito de pimienta Ya tiene la salsa de piña, crema de leche y vamos a volver, a volver para que eso nos pegue Y vamos a aplicar un poquito de mostaza Vamos a aplicar otro poquito de crema de leche Bueno, vamos a comenzar a colocar el pollo en la plancha Y vamos a aplicar el pollo en la plancha Es la última pasadita que le vamos a hacer para que quede un poquito Y vamos a deslizar otro por acá Muy hermoso, como dicen los grandes chefs Y a la mesa Bueno mi gente, ahí está el plato Yo creo que voy a probar una papita, lo trocante que quedó Y esa es la manera de preparar la papa, yo creo Trocito por fuera, blandita por dentro Este es un platico sin arroz Con una ensalada roja La ensalada roja lleva mayonesa, salsa de queso, cilantro picado, la pechuga de la plancha Una salsa de queso con crema y con salsa de piña Y cebollita picada y un ajito Y la papa la francesa Espero que me sigan, me sigan apoyando Gracias a todos los seguidores y las personas Y espero que lo den busquen Esto es para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!